META ESPINOSA META ESPINOSA Como la planta sin riegos, como la flor sin aroma No vayas a llorar por ningún querer Como la planta sin riegos, como la flor sin aroma No vayas a llorar por ningún querer Con cariño para mi madrecita, Gregoria Minaya Villón En Pampash Por eso siempre digo, hay que llevarnos de los consejos de mamita Porque ella sabe lo que hace, sabe lo que dice Porque la vida que pasó parece de contenido Si tú me has de negar Tu dulce querer Porque la vida que pasó parece de contenido Si tú me has de negar Tu dulce querer Por eso hoy amorcito me alejo de estas regiones Para no escuchar Tu divino voz Por eso hoy amorcito me alejo de estas regiones Para no escuchar Tu divino voz Eso te digo cantando Tú recordarás llorando O mañana cuando me vaya Lejos, muy lejos de tu lado Eso te digo cantando Tú recordarás llorando O mañana cuando me vaya Lejos, muy lejos de tu lado Y va, y va Y vamos a bailar Y ven, y ven, y ven para gozar Así, 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 así Iluminando el camino de éxito Rebeta Espinosa Su mamita linda que en el cielo está Señora Marcelina Martínez Obregón Vamos con Serafín Espinosa ¡Purito Pampas! ¡Eso! ¡Vueltosita, vueltosita, vueltosita, vueltosita! ¡Lúcete Chacacina! ¡Tú también! ¡Eres una linda madre! ¡Lúcete Chacacina! ¡Arriba! 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 ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Qué bonito! ¡Suavecito! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Qué bonito! Gracias por ver el video.